¡Suscríbete! Busca ya de la señal indicatoria de los 1.100 metros. En la delantera lo viene haciendo el número 3, Jugaina. Enseña el camino a medio cuerpo de ventaja sobre el número 4, Sardetti. Que va resueltamente, busca la puntera, tercera al 1. Emirates Girl viene ganando terreno por el otro lapita, número 5. Último sueño, más atrás se viene desempeñando, ganando terreno abierto al 7 de Indianápolis. Más atrás viene corriendo el 2 sin cabronata que no hace abierta. Enfrentan las competidoras la señal indicatoria de los 600 metros. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha en la delantera. Por dentro lo hace el número 3, Jugaina. Su contada anterior lo tiene al 4, Sardetti, que va en busca de la puntera. Ganando terreno por dentro el 1. Emirates Girl abierta viene ganando terreno. El número 5, último sueño, que va decididamente en busca de la puntera. Se enfrentan los últimos 300 metros de carrera y va a haber lucha en la delantera. Lo vienen haciendo por el lado de la pista el 3, Jugaina. Va resueltamente en busca de la vanguardia. Número 5, último sueño, le presenta lucha en la puntera. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. Pequeña ventaja, el número 5. Último sueño sobre el 3, Jugaina. Que se resiste por dentro y vuelve a la carga. Último 50 metros de carrera. Continúa la lucha en la delantera. Vuelve a dominar por dentro el 3, Jugaina. Clara ventaja sobre el 5. Último sueño y cruzaron el disco. La victoria en el Gran Premio Estrella Juvenil Fili fue para Jugaina. Bueno, Altair, felicitaciones. Una carrera realmente estupenda. Esa que hay que mostrar en la escuela de jockey. La verdad que sí, por suerte. Ganamos una carrera linda. Y a Potranca que entró segunda, bueno, a Potranca los cuida a Aves también. Yo sabía que andaba bien también. En el final se complicó un poquito. Pero llega de nosotros muy guapa y arriba volvió. En la previa veíamos que podías tener una tarde soñada y iba encaminada a eso. La verdad que sí. Por ahora ganamos tres. Si Dios quiera, tenemos un par de montas más adelante que sirve. Si Dios quiera, vamos a andar bien. Altair, hablábamos recién de lo que te hizo trabajar esta yegua. Sí, fue una carrera linda. Yo pensé que ganaba más fácil, pero arriba se complicó. Pero la yegua nos ayudó también, que es guapa y arriba guapió. Y venía haciendo las cosas muy bien. Muy bien. Después que ganó acá, adelantó un montón. Por la mañana andaba bárbara. Y la verdad que demostró que es buena Potranca. Altair, felicitaciones. A seguir trabajando. Gracias. Muchas gracias.